Más o menos, recomiendo que si encuentres esto difícil de mirar... ...el líder de los terroristas es un personaje enigmático, muy misterioso... ...es un antagonista bien particular y los obliga a documentar... ...todo lo que está sucediendo durante el secuestro. Realizas las consecuencias si este niño no te acuerde. Yo soy un cuentacuentos. A mí me gusta es contar historias... ...y me gusta retarme a contar nuevas historias. Yo siempre dije que yo espero que todas mis películas... ...estrenen aquí en Colombia antes que en otras partes del mundo. Yo le creo mucho a los cinéfilos que les gusta el cine acá en Colombia... ...y que tal vez puedan ver que hay diferentes maneras de contar una historia... ...y que una historia puede ser universal... ...pero puede tener una relevancia con el público colombiano... ...como puede ser esta, ¿no? Acá lo que estamos planteando es un debate sobre qué es el miedo... ...y es una historia que bien pudo haber sucedido acá en Colombia... ...con los protagonistas colombianos o con actores de algún conflicto... ...que tenga que ver con Colombia. Es una película polarizante, es una película que no es para todos los gustos... ...la gente que está esperando para eso otra vez pues se va a decepcionar. Entonces es casi una película... ...que garantizado los va a mantener tensionados durante 90 minutos... ...pero no es una película que le va a tocar la fibra del corazón... ...como lo pudo haber hecho mi película anterior. El miedo es el miedo, Frank. ¿Por qué yo? No. 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 No.